Comenzamos con la banda Modo Barium ya está, está en mi YouTube Sansu TM10 Luego Batillas, ahí Luego ya saben la cara de Naruto como es, bajamos Un poco circular, barbilla ancha Subimos y subimos, sí, ahí está Esto no es hasta aquí, sino más largo Hasta ahí Sí, luego hacemos patillas, Naruto Y por aquí está la banda Hola Daniel y Isaac, gracias por estar aquí Dice, hola soy Axel Claro que sí me acuerdo Axel Gracias por estar aquí otra vez Nos en vivo apoyando Aquí Bueno, hacemos esto Luego hacemos las cejas que se le tapan hacia arriba Luego la otra ceja que se le tapan hacia arriba, ahí Luego hacemos los ojos, ahí Los ojos, ahí Bueno, este me salió muy acá Lo bueno es que tenemos el pizarrón y podemos borrar con el dedo Ahí está Dice, Germán Senpai ha enviado un TikTok por uno ¿Qué es eso, un TikTok por uno? No entiendo Cuando hacemos esto Hacemos la sonrisa, ahí Confiado en Naruto Como siempre Ahí Y ahí Luego hacemos las tres líneas Así Luego un poco de alineado, ahí Un poco de alineado Un poco de alineado por acá Ahí Un poco de rugas por ahí Y ahí Dice, dinero ¿Cómo dinero? No entiendo Bueno, seguimos con los ojos Ahí Ahí Luego la cruz, ahí Luego la cruz, ahí ¿Sí? ¿Qué más? Ahora sigue las orejas Sí, las orejas que son así La oreja Y la otra oreja que es por acá Ahí está La oreja Dice, Juan David, monedas Nache Está bonito el dibujo Gracias Entonces Cabello por aquí Cabello por acá Cabello por acuya Sí, lo de aquí sale Ahí Luego sale entrecortado La banda Recuerden que aquí está Todo completamente amarillo Está convertido en Super Saiyajin Naruto ahí Sí, por aquí le sale Un cabello Super Saiyajin Otro cabello Super Saiyajin Y ahí está Sí Luego hacemos Aquí, aquí, aquí Luego aquí le sale Otro cabello Super Saiyajin Y por aquí Dos cabellos más De Super Saiyajin Dice Joaquín Díaz Tapiole el dibujo Sos un capo Gracias ¿Cómo has estado? Súper bien aquí Axel Súper bien ¿Y tú cómo has estado? Cuéntame ¿Cómo así? Creo que no te he visto en los envíos de ayer o anteayer O si sí estuviste Creo que no me di cuenta Luego aquí los Sharingan que tiene Los Sharingan que tiene aquí Y los Sharingan que tiene aquí Ahí está Luego aquí sale la capa La capa Ahí Va hasta acá Va hasta acá Ahí la capa Sí Ahí está Y ahí baja Y por aquí la capa Sí Para que se abre la capa Por aquí baja Y ahí Sí Ahí está Oye ¿Sabes dibujar Itachi? Sí Sí Dice ¿Cuándo vas a hacer otra transmisión en TikTok? Mañana creo que ¿De dónde eres? Saludos desde Argentina Saludos Juan Juan Escobar Gracias por darle like Ya tengo 4300 likes Todos de Juan Juan Escobar ¿Por qué no siguen el ejemplo de Juan Escobar? Gracias a él Tengo 4300 likes Dice ¿Cuándo vas a hacer transmisión en vivo TikTok? Creo que mañana Viene que no estaba Porque estaba ocupado Ah ya entiendo Dice Sí Sí sé dibujar Itachi Qué pro Gracias Bueno Seguimos por aquí El brazo Y por aquí una manga Y ahí está El Naruto de los 6 caminos Creo que Es eso Sí o falta algo más Bueno aquí Esas bolas flotantes Las esferas del dragón negras Ahí está Una esfera del dragón negra Y por acá otra esfera del dragón Ahí está Vamos a pintarla así de negro Para que vean que es de color negro Supuestamente Este también color negro Color negro Color negro Ahí está Excelente chicos Nos quedó perfecto Ese Naruto Dice Stitch Chileno Puedo unirme Gracias Jeremy Masa Mañana vas a hacer directo Creo que sí Qué rollo Corrijo un poco La oreja de la izquierda ¿Cuál? Ah la de acá Ah sí Salió muy grande Tienes razón Tienes razón Tienes razón Como te llames Aquí está Y ahí Bueno chicos Voy A escribir sus nombres Y los que quieran seguir En el After Party Pueden Ir a mi Instagram Que por allá voy a hacer Una en vivo ahorita ¿Sí? Entonces díganme Sus nombres Moisés Aquí está Ey Esperen Esperen Mi firma Mi firma es primera Esperen Ahí está Michael Mendoza Grávesen ese nombre Moisés Obra de Arte XX Martín XX1 17 Gracias Jeremy Jeremy con J Perdón Jeremy Qué brutos Axel Ahí está Nicolás Ahí está Joaquín Ahí está Ya está Axel ¿Quién más? José Ahí está Martín Ahí está Juan Emi Arón Ahí está ¿Quién más? Leonardo Leonardo Da Vinci ¿Quién más? Joaquín Díaz empezó a salir al anfitrón Recién Joaquín Ricardo Leonardo Ahí está Leonardo Leonardo Ya está Eric Ahí está Messi Desde Argentina Gracias Messi por estar aquí Samadhi de recién Mister Ricky Aquí está Mister Ricky El Pepe Por aquí está El Pepe Hola soy Samuel Samuel Ahí está ¿Quién más? Ya está Samuel Scarlett Johansson Scarlett Por aquí está Akito Ahí está ¿Quién más? Sara 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 Ahí está ¿Quién más? Aldair Así se llama un primo Aldair Benjamín Ahí está ¿Quién más? Eres el mejor Gracias Eloy Dice Marcos User No sé cuánto Benjamín Ya está Eloy Ya está ¿Quién más? Marcos Ya está User User 39 26 88 31 58 397 Ya estás Coriel Ahí está ¿Quién más? Oye ¿Puedes poner a mi hermano Ossiel? Sí Claro que sí Acá Por acá arriba Ahí está Marcos Ya está Aldair Ya está Y puedes poner también Ya puse tu hermano Eloy Eloy ¿Quién más? Ya está Aldair Eloy Ya está Gracias A la orden Marcelo Por acá Lo ponemos Marcelo Ahí está ¿Quién más? Bueno chicos Hasta aquí Hoy día Le voy a tomar Capture Sí Hasta aquí En TikTok Voy a mi cuenta Instagram Si quieren Seguir viendo Los dibujos Pueden ir Por allá Sí Le voy a tomar Capture Y nos vemos Mañana por TikTok Ahorita la voy a seguir Por Instagram Sí Los que quieren saber Cómo estoy en Instagram Aquí en el perfil De mi TikTok Este es el link De mi Instagram No 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 No